¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí están los intercontinentales! ¡Ya viene el Perú! Un saludo para mi gran amigo y hermano Aldair Pomacaja ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La Universidad de la Chicha Peruana! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no estás conmigo Si no quieras, qué pena, me causó tu perdida Si no quieras, qué pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor que engañaste mi corazón Ya no quiero ser más, ya no quiero más Y en la noche solito, sobre mi caballero Yo no recuerdo, ni los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo ¡Ahora señores A.R., arriba todo el mundo! Las palmas que suenen, las palmas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Suave, suave, que tiene hasta las doce de la noche ¡Gosan a Perú! Aquí está la dupla de oro con ustedes Misteriosa y vera, de ojos claros de ella Labios tan calosos, cuerpo tan hermoso Labios tan calosos, cuerpo tan hermoso Ya de aquí está loca, de pensar, me muero Hoy a ti te toca, ver el como quiero Hoy a ti te toca, ver el como quiero ¿Por qué? ¿Por qué tan venosa? Si eres, si eres mi monosa ¿Por qué? ¿Por qué tan venosa? Si eres, si eres mi monosa Música Misteriosa y bella Y ojos claros de ella Labios tan carlosos, cuerpo tan hermoso Labios tan carlosos, cuerpo tan hermoso Cabecita loca, de pesar me muero Hoy a ti te toca, ver el como quiero Hoy a ti te toca, ver el como quiero ¿Por qué, por qué tan pelosa? Si eres primorosa ¿Por qué, por qué tan pelosa? Si eres primorosa ¡Dóndele las palmas arriba, señora! ¡La palma que suena! ¡Ahora! ¡Palmas arriba! ¡La palma que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, diez! ¡La señora Lázaro, por mucha! ¡Dónde están los aplausos para los champis, señoras y señores! Intercontinental el champi del Perú Aquí está la dupla de oro Hoy con toda la familia peruana Hoy con toda la familia peruana La gente es igual y ¡Luego Perú! Saludos para Lucas Provenciones De Jesús el Angelista Ramos Y en la consola de mando En Finanza Italia ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sólo ya vi! ¡El Descarriado! Solo quiero que al morir nos señalen una tumba Solo quiero que al morir nos señalen una tumba Para unir con la muerte mi corazón y mi suerte Para unir con la muerte mi corazón y mi suerte En la vida no vivimos si morimos sin amarnos En la tierra unas tumbas, el cielo no estás a la mar En la tierra unas tumbas, el cielo no estás a la mar Y todo el mundo seguimos gozando señores Ahora, con las manos arriba, palmas arriba, palmas que suelen Cuando pasas por mi puerta te quiero llamar a mujer Cuando pasas por mi puerta te quiero llamar a mujer Porque dime vecinita, no puedo, no puedo hablar Porque dime vecinita, no puedo, no puedo hablar Mi corazóncito late, más fuerte es tu llevar Mi corazóncito late, más fuerte es tu llevar La hermana vecinita, te lo quieres tú llevar La hermana vecinita, te lo quieres tú llevar La hermana vecinita, te lo quieres tú llevar Cuando paso por mi puerta, te quiero llamar mujer Cuando paso por mi puerta, te quiero llamar mujer Porque dime vecinita, no puedo, no puedo hablar Porque dime vecinita, no puedo, no puedo hablar Mi corazoncito a la tema, fuerte es tu llevar Mi corazoncito a la tema, fuerte es tu llevar No salva la vecinita, te lo quieres tu llevar No salva la vecinita, te lo quieres tu llevar Toda Es así Es así Se lo volviendo descarriado Intercontinental de Chapi del Perú Perú, 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 Perú Levanten los brazos los chichas de los Chapi, señores, arriba Wow Qué tal manera de gozar Qué tal manera de estar disfrutando nuestra rica chicha del pueblo Chicha de los intercontinental de Chapi del Perú Que pase la novia ¿Dónde está? ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la novia? La novia Leo Producción es Y se rezan a Dios A la iglesia yo fui Llegué la tarde por dos A dos novios no ve La vida termina Todo que ya se ve No quiero creerlo Esa novia es mía Quise rezar a Dios A la iglesia yo fui Llegué la tarde por dos A dos novios no ve La vida termina Todo que ya se ve No quiero creerlo Esa novia es mía Un saludo para Wilber Mesa ¡Vamos a Wilber Mesa! ¡Isaac Nélez! ¡Hola, vea, vea, vea! Y se rezará Dios A la iglesia yo fui Llegué la tarde por dos A dos novios no ve La vida termina Todo que ya se ve No quiero creerlo Esa novia es mía ¡Vamos a Wilber Mesa! ¡Vamos a Wilber Mesa! ¡Vamos a Wilber Mesa! Y se rezará Dios A la iglesia yo fui Llegué la tarde por dos A dos novios no ve La vida termina Todo que ya se ve No quiero creerlo Esa novia es mía El túnel de la marcha El duende es mi hombre El túnel de la marcha Más alene El túnel de la marcha Más alene Con las manos arriba Señores Palmas arriba Palmas arriba Palmas que suene Palmas que suene Que bonito señores, hoy estamos con toda la familia peruana, hoy con nuestros hermanos de Guarrochirí Vamos a seguir presentando los éxitos, y es turno que el pueblo cante, es turno que la gente cante con los chapis Aquí está esta canción para ustedes, con mucho cariño, ¡vamos Perú! Comenzamos a cantar junto a los chapis, toda la gente de Guarrochiranda y Auguina, la gente de todo Perú Hoy en Coliseo 1, en este hermoso concurso de las Curcuchas en estilo Guarro Tirano Gracias señora Kelly Carbo, gracias Aldair Pomacaja, y en la memoria de nuestro querido Abel Pomacaja Chucho, en la diestra de Dios El gran Chucho, en el cielo, en la diestra del Señor Y si les quieren cantar, canten con cariño, con amor, si no, no canten, ya Porque la chicha es una música muy hermosa, que da la vuelta al mundo Vamos a cantar todo el mundo Como debe ser, como buen provinciano, triunfador Vamos, Brasil, Perú Todos a cantar señores A ver, vamos a ver ¡Vengan a todos hincheros, chapis arriba! ¡Saltando! 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 ¡ smoke! ¡Saltando! 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 Y ya de mis hijos ni me acuerdo que se lo entera Ni la trampa tampoco, ni se me hace bien Y ya se lo tomando ¡Saltando! 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 ¡Canta pueblo que no llores! ¡Canta Perú! ¡Canta Perú! ¡Por su culpa cervecita! ¡Ustedes! ¡Y eso! ¡A tres, a tres! ¡Por su culpa cervecita! ¡Tres! ¡Eso! ¡Ahora me encuentro abandonado por mis amigos y familiares! ¡Ahora me encuentro abandonado en la miseria y la pobreza! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Masad! ¡Ay! ¡Cómo dicen, Jamisay! ¡Ay! 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 ¿Qué dice por acá? No dijiste, ¿cómo dice? ¿Quién está ganando? ¿Los hombros o las mujeres? A ver ¿Dónde están las solteras? Levanten los brazos arriba A ver, ¿hay solteras o no? ¿Y los varones solteros dónde están? ¿Dónde están las chicas fieles? ¿Dónde están las chicas trabajadoras? ¿Quiénes son más trabajadores? ¿Los hombros o las mujeres? ¿Quiénes son más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Chicas, un grito! ¡Varones, un silbido! Y aquí están los intercontinentales ya vi del Perú Y este es otro éxito para seguir cantando, para seguir gozando, señores Otro golazo en el corazón de la gente linda de Borochirí y de todo el Perú Hoy, con cariño, ya, ya viene